Hoy, en Clubes del Mundo, os vamos a hablar de la sociedad deportiva Eibar. Un club que despierta mucha simpatia y admiración en el fútbol español, y que tiene su sede en la ciudad de Eibar, provincia de Guipúzcoa. A mí el Eibar, me recuerda mucho a ese cómic famoso de Asterix y Obélix, y que habla de un pueblo en el norte de la Bretaña francesa, que resiste heroicamente al Imperio Romano. Pues, esa historia, tiene mucha similitud con la de Eibar, que desde que es ceño en 2014 a la Primera División, se ha mantenido en ella de forma heroica y admirable. También hay que decir, que Eibar, con algo más de 27.000 habitantes, es la ciudad más pequeña que tiene equipo en Primera División. El estadio donde juega el Eibar, es el estadio municipal de Ipurrua. Cuenta con capacidad para albergar a algo más de 7.000 espectadores. El estadio fue inaugurado en 1947 y debido a su reducido tamaño del terreno de juego, se crea un ambiente espectacular, donde el público está siempre encima y apoyando al equipo local. La Sociedad Deportiva Eibar fue fundada en 1940, fruto de la fusión del Deportivo Gallo y la Unión Deportiva Eibarresa, tomando al inicio nombre de Eibar Fútbol Club. Posteriormente, el nombre cambió al de Sociedad Deportiva Eibar, y finalmente al nombre bilingüe castellano vasco Sociedad Deportiva Eibar, y, Eibar Quirol El Cartea, para en 2015 convertirse en ese de Eibar, como nombre comercial oficial en castellano, euskera e inglés. Eibar comenzó jugando en categorías regionales con uniforme a rayas rojas y blancas y pantalón negro, inspirado en el vecino del Athletic Club de Bilbao. Uno de cuyos jugadores, el Eibarres Pedro Mandiola, fue quien introdujo el balompié en la ciudad armera. Los tradicionales colores azulgranas del Eibar, se originaron en la temporada 1943-44, cuando la Federación Guipúquana de fútbol, cedió a los Eibarreses un equipamiento completo del FC Barcelona, con cuyos colores comenzó a jugar el equipo. El Eibar debuta en 1953 en la segunda división de España, permaneciendo en ella durante cinco temporadas, hasta 1958. Tras su descenso a la tercera división, permaneció en ella 28 años, en los que jugó 14 promociones, sin lograr nunca el ascenso. Por fin, en 1986 consigue el ascenso a la segunda división B, al ganar la promoción contra el Coria y el Badajoz. La primera temporada en segunda B, quedó en sexta posición, y el año siguiente, en 1988, logró ascender a la segunda división, al quedar primero de su grupo. Estuvo sin perder los últimos 28 partidos en segunda B, y los primeros 10 partidos en segunda A. En la última jornada de la temporada 1989-90, una crámbola permitió que Eibar se salvara del descenso. En 1990, con motivo de los actos de celebración del 50 aniversario del club, el equipo se enfrentó en un amistoso al Ajax de Amsterdam, empatando a uno. En el 2006, tres 18 temporadas consecutivas en la segunda división, categoría en la que era el equipo más literano, Eibar consumó su descenso a la segunda división B. Consiguen volver a ascender a segunda un año después. En 2007 se produce el primer derby guipuzcuano con la Real Sociedad en segunda. Lamentablemente vuelven a descender a segunda en 2009. Su travesa por la categoría de bronce, termina en 2013, cuando consiguen regresar de nuevo a segunda. El 2014 será histórico. Aparte de proclamarse campeón en segunda, logran también ascender por primera vez a la primera división. En su temporada de estreno en primera, Eibar acaba la primera vuelta en octava posición, haciendo historia, como el mejor debutante de Europa en la división más fuerte del país. Sin embargo, en la segunda vuelta, tiene una mala racha de resultados, que le condena al puesto 18, y a la pérdida de la categoría. Pero, gracias al descenso forzoso del Elche por problemas económicos, el Eibar consigue mantener la categoría. Desde entonces el Eibar se ha consolidado en primera división, como un equipo fuerte, y difícil de batir. En julio de 2015, el Eibar disputó el partido conmemorativo de su 75 aniversario, contra el Celtic de Glasgow. El Eibar es el equipo de una pequeña ciudad, la más pequeña que nunca ha tenido un equipo en primera división. La SDIBAR ha sido históricamente un equipo modesto. Antes de 2014, sus aficionados generalmente solían ser seguidores también de algún otro equipo de primera división, especialmente de alguno de los dos principales equipos vascos, Athletic Club, o Real Sociedad. Fuera de Eibar, sin embargo la SDIBAR carecía prácticamente de seguidores, aunque era contemplado en general con simpatía, por el resto de aficionados vascos que veían en el equipo Eibarres al hermano pequeño, que competía en categorías inferiores contra equipos mucho más poderosos. La hazaña del ascenso del Eibar a primera división en 2014, le dieron resonancia internacional al club, y atrajeron las miradas de miles de románticos del fútbol del mundo entero. A partir de ese exitoso proceso de ampliación de capital, la SDIBAR pasó a tener más de 11.130 accionistas minoritarios, que están repartidos por 65 países del mundo. El número de peñas de aficionados reconocidos por el club armero, también se disparó. De tener solo 5 peñas oficiales antes de 2014, el club pasó a contar con 34 peñas reconocidas oficialmente. El ascenso a primera división consolidó un modelo de gestión de club de fútbol, conocido con el nombre de modelo Eibar. Se trata de una gestión, principalmente caracterizada por la concepción de los clubes de fútbol, como empresas que deben ser rentables, y que apuestan por combinar el respeto a las raíces del club, con la internacionalización. De lo que no cabe duda alguna, es que la ciudad de Eibar se está volcando totalmente con su equipo en primera. Y un sueño muy real, que se podría producir en un futuro no muy lejano, es ver a Eibar poder jugar partidos en competiciones europeas. Fuerza Eibar, un equipo que despierta la simpatia allá donde va. Eso que realizamos en clubes de mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en clubes del mundo os la contamos.